Hola familias, soy Mano Tenorio y vengo a hablaros de Fundación Conectea. Fundación Conectea es una entidad sin ánimo de lucro, creada por familias de personas autistas que están en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hacen en la Fundación Conectea? Pues os voy a resumir cosas que pasan en esta entidad desde que levantan el cierre de la entrada hasta que se pone el sol. Atienden a familias que vienen a aclarar dudas y preocupaciones sobre los diagnósticos de autismo que han recibido sus hijos. Sobre las actividades que se pueden hacer en la Fundación o sobre diferentes temas de ámbito sanitario, educación, ayudas que se pueden necesitar y cómo pueden dirigirse a solicitarlas. En Fundación Conectea nunca, nunca se aburren. A lo largo del año hacen muchas actividades, desde todo lo que te puedas imaginar que se puede hacer dentro del local de San Sebastián de los Reyes en terapias y que va destinado a mejorar el aprendizaje, la autonomía y la calidad de vida de las personas autistas y su familia. Porque aquí no entran pacientes o usuarios, aquí viene la familia en bloque, los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos y todo aquel o aquella que pueda contribuir a crear y hacer una red de apoyo más fuerte y más grande. Pero uno de los milagros que ocurren con Conectea es que además buscan ayudar a familias que no pueden asumir los gastos de la terapia o las actividades que necesitan las personas con TEA y buscan donantes y generar actividades para sus proyectos más importantes que son las becas Conectea. Ya el año pasado ayudaron a 23 familias y este año quieren seguir ayudando a muchas más. Este vídeo que hoy os estoy grabando va orientado a mostrar un pequeño resumen de cosas que hacen durante todo el año. Actividades terapéuticas en el local, caminatas en varios municipios, la gala Conectea, actividades deportivas como bicicletea, senderismo, yoga, judo, jornadas de información y difusión, día mundial del autismo, lectura del cuijote y muchísimas más. Pues eso familia, que hacen muchísimas cosas y te animo a que apoyes en el proyecto de becas Conectea para que sigan ayudando. Involúcrate para que el futuro de las personas con TEA y su familia pueda ser un poquito mejor. Necesitamos tu ayuda. Un beso muy fuerte hermano Tenorio. Os deseo lo mejor. ¡Juntos que queréis un hijo!